Y cambiando de tema, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, Vicealmirante José Cabrera Ulloa, visitó las instalaciones del Centro de Entrenamiento Regional Canino de la DNCD para dar la bienvenida formal a los nuevos aspirantes a agentes antinarcóticos y binomios caninos. En total, se trata de 100 jóvenes bachilleres que forman parte de la primera promoción de este año y que se espera concluyan sus estudios a mediados del mes de junio. Los aspirantes reciben capacitación y entrenamientos por parte de expertos de agencias de inteligencia en distintas áreas, así como oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. El Vicealmirante Cabrera Ulloa se trasladó a la sede del Centro Regional Canino, ubicado en la provincia de Monseñor Noel, para motivar a los jóvenes a que se integren con pasión y entrega para, de esta forma, servir con integridad al país. El organismo tiene previsto para este año el ingreso de 300 agentes como una forma de mejorar su capacidad operativa y de inteligencia en contra del tráfico ilícito de sustancias controladas en todo el territorio nacional. ¡Gracias!